Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a todos ustedes aquí a través de Colorvisión y por supuesto a los que nos acompañan a través de YouTube. Iniciamos esta noche con la empresa Transcor Latam y las amenazas de sus abogados de desconectar el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. Esto luego de que un tribunal rechazara el recurso que interpusieron por la suspensión del contrato. El Intran no demoró en garantizar el funcionamiento de la red semafórica. Al mismo tiempo, tres personas que fueron presentadas como representantes de la empresa norteamericana Transcor LP defendieron el jugoso contrato. Sin embargo, Noticias S.I.N. y El Informe han confirmado que nada tienen que ver con la compañía Transcor LP de Nashville, la que fue vendida como responsable de sistemas instalados en Nueva York y que ha denunciado que su información y documentos fueron utilizados sin autorización para ganar la licitación. Jaycee Capellano nos tiene más. A la ciudadanía que salga temprano a su trabajo. Aunque prefirió no especificar la hora, el abogado de Pedro Vinicio Padovani Báez hizo la advertencia mientras mostraba el aparato que asegura control a los nuevos semáforos que han sido instalados en las principales intersecciones del Gran Santo Domingo. Con esto se apaga el sistema entero. Y mañana entonces, Carlos Pimentel, ojalá que pueda dirigir él el tránsito. Esto no es una amenaza, esto es una advertencia para que él y sus secuaces así lo sepa. También explicó por qué pretende desconectar el sistema que controla el tránsito capitalino. Porque la jueza, si bien es cierto que desestima el habeas corpus, advierte, advirtió en el último párrafo a los intimados de que en caso de que se desconecte el sistema de semáforos, deben de cumplir y respetar los cánones legales en cuanto a ese señor. Sin embargo, el Intran indicó en un comunicado que está garantizado el correcto funcionamiento de semáforos de Santo Domingo, asegurando que las operaciones cotidianas de la red semafórica continuarán como de costumbre. Tras llegar al país, el vicepresidente del grupo empresarial Transcor LP, de la cual Transcor Latam es miembro, defendió el contrato concertado con Intran. Es importante destacar lo ambicioso del proyecto licitado y ejecutado por Transcor Latam, que a una contención rigurosa del gasto, integrándola con una exigencia de carga tecnológica de vanguardia, hace que este proyecto de República Dominicana se coloque a la cabeza de los estándares internacionales propios del siglo XXI. Seguro que demostrará que cuentan con la capacidad y experiencia para proveer soluciones tecnológicas para el sistema de movilidad y transporte. Es también nuestro deber expresar nuestra profunda decepción frente a decisiones tomadas por la Dirección de Compras y Contrataciones de la República Dominicana, que afectan directamente a nuestra empresa, a su prestigio internacional, pues actualmente tenemos varios proyectos en marcha de investigación y desarrollo en el campo de la movilidad y tecnología de tránsito. La empresa estadounidense anunció además que emprenderá acciones legales en contra del director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, por supuesta difamación, así como daños a la imagen y reputación de la compañía. Jaycee Capellán, Noticias S&E. Tal y como adelantáramos, los abogados contratados por Transcor LP de Nashville, Tennessee, la empresa responsable de sistemas instalados en diversas ciudades de Estados Unidos como Nueva York y la misma que ha denunciado que su información y documentos fueron utilizados sin su autorización y hasta falsificados con la firma de un vicepresidente como parte del proceso de la licitación de la red de semáforos inteligentes, aseguraron a Noticias S&E y el informe que los tres individuos que vieron en esas imágenes, que este miércoles se presentaron como miembros del grupo empresarial norteamericano Transcor LP, no son empleados de la empresa. Ya habíamos verificado en la página de Transcor LP de Estados Unidos donde aparece Michael Moritz, el que hizo la denuncia, y ese vicepresidente, Ray Cuesta, no aparece ni por los centros espiritistas en ninguno de los renglones donde aparecen los otros vicepresidentes y los otros directores de esa empresa. Recuerden muy bien que ese es un tema que, o sea, comienza con compras y contrataciones que ha recibido numerosas denuncias. Igualmente, Noticias S&E ha tenido acceso al escrito que la abogada Lucio Vijo Rodríguez del bufete Pellerano y Herrera presentó a la directora interina de investigaciones y reclamos en la Dirección General de Contrataciones Públicas justo este miércoles. El documento que cuenta con 14 páginas dice, con posterioridad a la adjudicación, la suscrita, o sea, la empresa Transcor LP, se enteró de que la propuesta ganadora realizada por la entidad Transcor Latam utilizó indebidamente informaciones sobre la suscrita que no fueron proporcionadas por esta, sino que algunas de ellas fueron instrumentadas de manera falsa y fraudulenta y otras obtenidas de fuentes de público acceso. Al ratificar la denuncia que interpuso el vicepresidente de la empresa, Maiko Moritz, el 9 de junio añadió, mejor dicho, que la entidad Transcor LP no tiene vinculación alguna con las entidades Transcor Latam, SRL, Transcor LP, LLC, recuerden ese nombre, Transcor LTE, LLC, así como con los señores Joy Brinkmeyer y Pedro Vinicio Padovani Báez, ese es el ex empleado de la Intran, quien funge como gerente y representante de la empresa ganadora, firmó el contrato. El escrito dice además, resulta sumamente preocupante las actuaciones realizadas por la sociedad beneficiaria de la licitación y, por tanto, deviene en procedente que esta honorable institución realice el proceso de investigación solicitado, pues el accionar de dicha sociedad comercial se traduce en una apropiación indebida de, indebida propiedad intelectual de la suscrita, así como de su distinguido nombre y prestigiosa reputación. Continúa diciendo ese escrito de 14 páginas, Transcor Latam, de manera deliberada y cuestionable, se ha aprovechado de la sólida trayectoria de Transcor LP, utilizando su nombre y reputación como trampolín para obtener beneficios, con el proceso de licitación hoy cuestionado, comprometiendo de manera inconsulta la suscrita. Tal y como la empresa denunció en junio, reiteran en este escrito que da la declaración jurada del 17 de abril de 2023, no es un documento preparado y aprobado por Transcor LP, la declaración es incorrecta en términos de hechos, contiene numerosas afirmaciones erróneas y tergiversaciones. La firma mostrada para Michael Moritz fue copiada de otro documento. Van más allá diciendo que se hizo en un tipo de formato totalmente ajeno al utilizado cotidianamente por la empresa. Continúan además y dicen, oiga bien, esto es muy importante, que la supuesta Asamblea General de Socios de la Entidad Transcor LATAM, de fecha 21 de febrero de 2023, hace referencia a la entidad Transcor LP LLC del estado de Delaware en Estados Unidos y América, y dicen Transcor LP LLC no existe como una entidad de negocios en los Estados Unidos y América y no está afiliada a Transcor LP ni con ninguna otra entidad de Transcor y el señor George Brinkmeyer no tiene ninguna afiliación con Transcor LP. Por igual, dice, las serias y graves irregularidades denunciadas restan credibilidad al proceso de adjudicación de la licitación que pone en riesgo a su vez la credibilidad del sistema de contratación pública, contraviniendo el espíritu de la ley 340. Sobre la defensa de la institución, hablamos del Intrant a estos procesos, los abogados E.P. Gerano y Herrera dicen, vale destacar que el Intrant da como buenas y válidas las documentaciones que son seriamente cuestionadas debido a que supuestamente vinculan a la suscrita, o sea la empresa de ellos, con la entidad adjudicataria. En ese contexto, dicen, es proceso o preciso señalar que la impetrante, o sea la empresa en todo momento ha desconocido la existencia de una relación comercial, contractual o de cualquier otra naturaleza con las entidades Transcor Latam, Transcor LPLLC y Transcor LTELLC y con los señores Brinkmeyer y Padovani. En ese contexto, dice, queda en evidencia que los presuntos credenciales y documentos proporcionados por Transcor Latam de manera maliciosa hacen alusión a la suscrita dando a entender la existencia de una experiencia y respaldo que en realidad no existen. Al final del escrito piden a la Dirección General de Contrataciones Públicas, y si me ponen mi último gráfico, admitir la denuncia presentada por Transcor LP, o sea la empresa que hace este escrito de 14 páginas, abrir y continuar con la investigación sobre el proceso de la licitación y tomar medidas necesarias para salvaguardar el interés nacional y el sistema de compras y contrataciones públicas, incluyendo el mantenimiento de la suspensión de la ejecución del contrato, hasta tanto se culmine el proceso investigativo. Preguntas que quedan por responder, ¿quiénes son esas personas a qué empresas pertenecen? Y honestamente, mañana a primera hora, el director del Intran tiene que hablar y responder, tiene que decirle al país de quién es esa empresa, quiénes son los responsables, quiénes son esas personas que vinieron a defender ese contrato, y si no lo hace, lo tendrá que hacer el señor presidente. Pero aquí hay muchas interrogantes y muchas irregularidades que el país se merece, tengan respuesta. Vamos a continuar con el resto del noticiero. Una celebración que, más que un cumpleaños, degeneró, mejor dicho, en una tragedia fatal, la crecida del río Fula, en el distrito municipal de Sabana Larga, en la provincia de Monseñor Noel, se cobró la vida de cuatro personas y una aún se encuentra desaparecida. La defensa civil suspendió, debido a la lluvia, la búsqueda de esa quinta persona, que aún, como dije anteriormente, continúa desaparecida. Será este jueves cuando será reanudada, a primeras horas, la búsqueda de Isauli Martínez, originaria de San Francisco de Macorís. Mientras tanto, tres de los cuatro muertos son velados en Santo Domingo. Tenemos cobertura de equipo esta noche. Comenzamos con Julio Caravallo en directo, desde la autopista de las Américas. Adelante, Julio. Gracias. En medio del llanto y el dolor de familiares y amigos, son velados en Santo Domingo, tres de los cuatro fallecidos, tras la crecida del río Fula, en Bonao. Uno en Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, y el otro aquí, en la autopista de las Américas. Bajo la estricta confidencialidad, son velados en la funeraria Grecefu, en Santo Domingo Este, los restos de Cheyli Yamilé Pérez, de 25 años, quien fue a ese balneario junto a su esposo, mientras que en Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, bajo una privacidad mayor, se velan los restos de Gisney Diyazquil Vázquez, de 29 años, y su hija, Jade Contrera, de 13, quienes no quieren la presencia de la prensa. En ambos casos, solo permiten el acceso de familiares y amigos muy cercanos. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué hacen las autoridades? Más temprano, nuestra compañera Rosalina Lora, trabajó la siguiente historia. Pasadas la una de la tarde de este miércoles, la fiscal de niños, niñas y adolescentes de esta provincia clausuró los negocios. La magistrada Glenny García aseguró que luego de la tragedia que luta a tres familias, en el río Fulas establecerán sanciones a los comercios que permitan el acceso a menores de edad. Esto sucedió alrededor de las ocho y media, nueve de la noche. En ese sentido, ya era un horario no prudente. Iniciaremos a otorgarle lo que es multa a la vigilancia continua de estos negocios y así también vamos a proceder a someter a los padres que traigan los niños y los adolescentes a los negocios de expendio de bebidas alcohólicas. Las fallecidas por la crecida del río son Yisneidy Yaquil Vázquez, de 29 años de edad, y su hija Jade Contreras Vázquez, de 13, Cheyli Yamilex Pérez y Adomelis Custodio Mota, ambas de 25 años. Vamos a ver de qué forma ya se prohíbe de que ese asunto de esa mesa dentro de los ríos, que no prevé de que la persona de espaldas sentada en un río no se da cuenta si el río crece. Al lugar de la tragedia se presentaron autoridades provinciales, quienes garantizaron que se tomarán medidas para evitar la pérdida de otras vidas. Tenemos una cuenca de alrededor de kilómetro y medio de largo de aquí hacia arriba, lo cual es muy corto el tiempo al momento de ocurrir la crecida. Ha sido recurrente en este río, la gente lo sabe, habrá que poner más información en letreros, porque lamentablemente, generalmente son gente que no son de aquí. Las siete personas que resultaron heridas recibieron asistencia médica en el hospital Pedro Emilio de Marchena y posterior a esto despachados a sus casas. El director provincial de Medio Ambiente dijo que junto a Ecoturismo e Interior y Policía trabajan en la elaboración de un reglamento para regular los horarios en todos los balnearios de agua dulce en el país. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Una madre que celebraba su cumpleaños y su hija de 13 años están entre las víctimas de la tragedia La Historia. La tenemos más adelante quiénes eran y cómo sus familiares están lidiando. Cambiamos de tema. Tras la gestión, la tensión registrada en la zona fronteriza de Dajabón entre militares dominicanos y manifestantes haitianos, comerciantes de la zona demandan establecer medidas para evitar este tipo de enfrentamientos. César Montesinos con el reporte. Deben resolver la problemática de cierta confusión que existe entre los límites fronterizos, lo que provocó ayer casi un enfrentamiento entre militares del ejército dominicano, así como grupos enardecidos de Haití. Pero fruto de un malentendido, un conflicto desagradable que ocurrió ayer en el perímetro del canal, al parecer las autoridades haitianas han estado buscando el análisis del conflicto y se ha paralizado la apertura de la puerta ahora. Yo diría que ese tema de ayer, eso es provocación y a través de la provocación también diría que es algo como pago, porque ya tenemos el tiempo que tenemos en la lucha, en el afán, en la embromadera con el canal, etcétera, HR, ahora que viene a suceder, yo diría que eso es algo que he provocado. Ellos tienen que saber por dónde les toca y por dónde no les toca. Ellos deben de tratar de mantener esa cordura para que no haya un derramamiento de sangre, porque suerte a Dios que entrevinieron las autoridades, tanto haitianas como dominicanas, que saben lo que corresponde y lo que no corresponde respecto a la línea. Las personas que fueron a llevar goma cerca del muro, es muy negativo, no tenían que llevar esa goma ya a quemar, no, no se podía. Mientras que en cualquier momento podría producirse una reunión aquí en el Puente Internacional para tratar este punto y otros sobre la posible reapertura también del comercio entre Juana Méndez y Dajabón. Desde la zona fronteriza de Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N. El exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, ya se encuentra en su residencia tras siete meses guardando prisión preventiva en la cárcel de Najayo por su presunta vinculación con la operación Calamar. El exfuncionario retornó a su hogar en el sector Los Cacicazos, el Distrito Nacional, a las 5 y 30 de la tarde de este miércoles. Así se observaron varias personas que llegaban a la residencia. El martes, la jueza del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Annalí Florimón, varió la medida de coerción a Peralta. Él impuso presentación periódica, impedimento de salida del país y el pago de una fianza económica de 4.5 millones de pesos a través de una compañía aseguradora. Peralta era el último de los encartados en la operación Calamar que guardaba prisión preventiva. Pese al internet y el desarrollo de las redes sociales, la televisión sigue atrayendo en masa a la audiencia en Latinoamérica. Así lo sostiene un estudio dado a conocer y comentado por especialistas durante la conmemoración del 54 aniversario de la fundación de esta televisora, Color Visión. Ana Paula González nos cuenta más. Tras más de seis meses realizando encuestas presenciales y online, a más de seis mil personas, Domingo Bermúdez, presidente de Color Visión, aseguró que los resultados del Estudio Nacional del Uso e Impacto de la Televisión en República Dominicana, realizado por la empresa Omnicom Media Group, evidencia que la televisión sigue siendo una industria fundamental en la cotidianidad de las personas. Esta declaración la ofreció en el marco de la celebración del 54 aniversario de nuestra casa matriz. Y quitar un poco la percepción de que la televisión es algo que está muriendo. No son oficiales. Este estudio también arroja que el país cuenta con 125 canales locales y que el 72% de la población consume contenidos dominicanos. Figuras de la televisión dominicana y empresarios se dieron cita a este encuentro para celebrar el aniversario de Color Visión, asegurando que el estudio presentado muestra que el trabajo diario para llevar contenidos de calidad a todos los hogares dominicanos vale la pena. La televisión sigue siendo el medio más masivo a nivel nacional, no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Los que trabajamos en la industria sabemos y conocemos de primera mano del poder de la televisión, de la incidencia de la televisión. Derribando el mito de que los jóvenes no ven televisión, los estudios arrojados indicaron que la juventud latinoamericana entre los años 2018 y 2022 han incrementado su tiempo de consumo en estos medios. Ana Paula González, Noticias S&N.